Salom Alejem, bienvenido a nosotros, estoy aquí en la Yeshiva en Bogotá. Vamos a estar traduciendo y estudiando un libro que se llama Alumbra tus ojos. Es para cuidar los ojos. Cuidar los ojos. Ahora, el libro está en inglés, por lo cual voy a traducir algunas cosas claves, solamente el libro. Unos tres videos necesarios para todo tipo de hombre que desea saber las herramientas de cómo cuidar sus ojos y qué debería estar en su corazón y su mente. Si tenemos estas herramientas, podrás guardar tus ojos y llegar a un nivel de pureza alto y de beneficio y de favor del cielo para las cosas que tú quieras hacer para ti, para tu familia, para tus negocios, en veramente resulten bien y tu acercamiento a Hashem y sentir el amor y la observancia que incremente. Y no estar en un nivel bajo o estable, sino estar siempre incrementando el nivel de observancia. Entonces, este libro que está traducido por Raviro Yosef Shlomo Goldschmidt, lo voy a traducir poco a poco. Puntos claves, no todo el libro. Entonces, empezamos con la primera parte que dice fundamental de cuidar los ojos. Entonces, dice, el poder de la Torah. Hashem nos dice a nosotros que creó Yetzajara. Tenemos que entender eso. Hashem creó Yetzajara. Eso está en el tratado Kiddushin 30b. Pero, ¿qué fue lo que creó? Creó fue el antídoto. El antídoto para Yetzajara. ¿Qué creó? El antídoto de Yetzajara. Entonces, dice aquí, el antídoto es claro, es la observancia de la Torah o el estudio de la Torah. Mestilad Sharim dice, observe la Torah y su remedio. Porque Hashem ha dado esta prescripción. Entonces, para uno tener éxito, debería uno estudiar Torah y obtener las profundidades y el poder y refugiarse en él. Y aprender de apartarse del pecado. ¿Listo? Dice aquí, uno debería fortalecer la entrega del estudio de la Torah, que debería ser con Musar, con ética. La ética, cuando uno estudia Musar en libros de ética, incrementa el fuego dentro de uno de la Torah, lo enciende. Usted puede estudiar Torah, pero si estudia Musar, enciende el fuego que está adentro de su corazón. Y para esto, escoge un libro, cualquier libro. Empieza así, escoge un libro para que puedas estar estudiando constantemente. Algo que te interese. ¿Ok? De ética. Esto te ayudará a tener el fuego adentro, aunque no tengas este libro en la mano o tengas el video escuchándolo. Cuando estés en la calle mentalmente, puedes estar pensando o escuchando estos videos, pero cuando lees, estudias ética, vas a tenerlo dentro de tu corazón, la Torah que has estudiado. ¿Por qué? Porque la ética en Musar enciende. Entonces, este libro es basado, claro, en Musa. Entonces, eso es una sugerencia. Otra sugerencia. Otra sugerencia dice aquí. Uno a veces no cuida bien los ojos o cae en mirar cosas prohibidas por la razón de que nuestros pensamientos están absorbidos por otras cosas que no sea la Torah. Entonces, aquí hay unas sugerencias de herramientas para que cualquiera que quiera estar con las herramientas y que pueda pasar que esté Nisayon. Nisayon es traducido como reto o como prueba. Sigo acá. Uno debería primero tener sugerencia, un tópico, un tema que le interese. Entonces, si alguien le interesa sobre la Torah de la creación, bien. Si alguien le interesa sobre los kwanin, bien. Si alguien le interesa sobre el templo, bien. Cualquier cosa que le interese, téngalo primero. Estudie algo que le interese primero. Entonces, incluso puede ser cantando o aprendiendo una canción. ¿Sí? Judía, claro. Entonces, algo que le interese. ¿Para qué? Para que su mente siempre esté constantemente pensando o luchando por lo menos de no ser absorbido por los pensamientos ajenos, sino absorbidos en los pensamientos de la Torah o incluso canciones. Entonces, de esta manera, no vas a estar totalmente sumergido sobre, por pensamientos de afuera y no de Torah. Entonces, vas a tener por lo menos, pensando en pensamientos de Torah, canciones. Y también vas a estar absorbido de pronto por cosas seculares. Pero al mismo tiempo, tienes una herramienta para luchar. Si esto llega a pasar y, precisamente, aunque tengas esas herramientas y todavía no has podido. Entonces, dice aquí. Estamos hablando así. Veramente, usted no puede ser como, dice aquí, untouchable, intocable. Y hay que entender que van a haber algunos días que, en verdad, tú puedes, en verdad, mantener el fuego y vas a poder luchar. Y otras veces, dice, no, no, soy, caigo, fallo. Y está bien, van a haber días buenas y malas. Pero si tú eres intocable, cuando se refiere a intocable, es que, en verdad, ya uno dice, ah, he logrado, he vencido, he hecho, intocable. Sí, cuidado, 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 porque hay días buenos y también hay días malos. Entonces, se trata de tener siempre días buenos. Entonces, por lo cual, hay que tener una actitud totalmente positiva de cuidar los socios. Debería uno saber que esto es algo continuo y debería uno tener más positivo que negativo. Entonces, ¿cómo hacemos de no mirar? Mantén tus ojos hacia abajo. Uno dice, pero ya estás fallando, no estás mirando. O sea, si yo mantengo siempre mis ojos cerrados y mirando hacia abajo, entonces estoy perdiendo las cosas que están pasando alrededor de mí. Entonces, si hago eso, estoy yendo como a un extremo, uno puede pensar. Entonces, cuando uno trata de, dice aquí, de aplastar los deseos poderosos con los cuales uno lucha, sea como sea, todo lo que caiga va a tener un rebote. Entonces, si usted lo despicha mucho, muy rápido, va a tener un rebote de spike hacia arriba rápido. Entonces, la respuesta a esto es, Rafael Freelander dice, Zazal, dice, enfoca tus beneficios en guardar tus ojos. Entonces, la lucha no sería más en tener placer de alguna cosa que uno mira y dejarlo por dejarlo, pero, resumen, voy a resumir aquí. La respuesta a esto es, Rafael Freelander dice, uno a veces se enfoca, tiene el enfoque equivocado. Entonces, el beneficio de cuidar los ojos y en vez de estar pensando, estoy luchando, entonces entre desear ver lo prohibido y guardar mis ojos, debería ser de tener una lucha, de escoger entre ver un placer y otra cosa favorable. Entonces, significa, es cambiar la mentalidad, no es algo prohibido y algo permitido, sino un placer y otra, y una cosa favorable. Entonces, uno debería decir, mire, esto, ok, lo veo, no es que sea pecado, sino yo cambio mi mente. No exijo que sea tanto lo que estoy mirando un pecado o una transgresión, sino digo, esta cosa no es de agrado, esto es un placer, esto lo que estoy mirando no es que esté prohibido y es algo terrible, aunque sí es, sino tú piensas, no, voy a escoger ver algo permitido que también me trae placer. Entonces, para que puedas escoger entre placer y placer, y no entre placer y no placer, porque usted al no mirar no está teniendo placer, pero entonces cuando está mirando, y usted dice, ah, tengo placer, pero si usted no mira, tiene ganas de tener placer y mirar, por lo cual lo que uno hace es enfocar y mirar algo que también le cause placer, que esté permitido. Entonces, lo que usted va a decir es, no, yo decido entre placer y placer, este placer no lo voy a tener, pero voy a darme otro placer, y deberías tomarte otro placer, porque o si no, si uno lucha así como no prohibido, permitido, va a luchar y tarde temprano le va a quitar toda la energía y siempre va a terminar viendo el placer. El cuerpo está hecho para que uno tenga placer, pero hay placer permitido. Entonces, lo que uno debería hacer es enfocar su mente, su corazón, su habla, sus ojos, a que hay placer permitido. Eso significa que es tener una actitud positiva, no negativa, como, uy, no, soy pecador, así miro. No, positiva, no, yo trato es de obtener placer. ¿Quiero placer? Lo tengo. ¿Cómo? A través de algo permitido. Si usted tiene hambre, no, pues coma algo, tenga placer, tenga placer. Bueno, ¿listo? Entonces dice aquí, al escoger esto, entonces ya no será tan fuerte el placer que lo lleva a ver algo prohibido. Y entonces estaría mucho más feliz usted en el caminar y en la marcha de cuidar Shemirat en Ayin, de cuidar los ojos. En el Sefer de Jair y Neinu está escrito, los grandes beneficios del mundo venidero por cuidar los ojos. Eso sería bueno, algo como para leer, para tener los beneficios. Entonces, estudiar sobre temas de pureza te ayudaría a controlar impulsos, recomendaciones. En el Midrash Nassau, 14.4, promete que cuando uno verdaderamente estudia de corazón, Le Shem Shamayin, Toyo, o hace su negocio, la Torah, el aprendizaje de Torah, Hashem, eso lo dice Prashom Nidrash Nassau, 14.4, Hashem va a remover los deseos para cometer esa transgresión. ¿Cuál? De mirar. Claro, después de mirar vienen otras transgresiones, pero nos vamos a enfocar en mirar, porque la transgresión entra por los ojos y el deseo después al corazón. Entonces, si no miras, pues tranquilo de las otras transgresiones. Entonces, al entender esto de la Prashan Nassau, tenemos que saber que si usted empieza y se esfuerza con estas herramientas que acabé de dar, puede empezar ahora sí a que Hashem le empiece a ayudar. Uno solo no puede, sorry, no puedes. Pero Hashem si te ayuda, sí. Entonces, si tú tienes el corazón de que quieres hacerlo con las herramientas, deseas compensar positivamente, con estudiar un tema específico, con estudiar muchísimo, con ocupar la mente, ya vamos a hablar de todos esos detalles, en más, mucho más detalle, pero si haces esas herramientas, entonces Hashem empieza a ayudarte. Y empiezas a tener una satisfacción interna de que estás sirviendo y está agradando a Hashem. Nosotros sabemos que la lucha es verdaderamente el primer mordisco. El Mesil Asherum asegura que la Kedusha empieza con un esfuerzo, pero se vuelve después una recompensa. Al principio de cuidar los ojos es un esfuerzo, pero después al no mirar, tú dices, es una recompensa. Al primero uno trabaja, después de eso se vuelve un regalo. La única cosa que uno lucha es el principio, y después ya será fácil. Así es, si usted piensa que va a luchar toda la vida, no, no es así. Si lo hace con las herramientas adecuadas, de cuidar sus ojos, entonces Hashem le ayudará y llegará, en vez de hacer algo difícil, será una recompensa. Después de un trabajo, será como un regalo. En vez de una lucha, será algo placentero. Entonces, de no mirar. Vamos a hablar de esto en detalle más adelante, porque cuando uno decide, no, no miro, por dentro uno quiere mirar. Eso muestra que el corazón todavía quiere mirar, aunque tú no mires. Y vamos a hablar más en detalle en eso. Entonces, entonces aquí, el Hinuch escribe que si tú cierras tus ojos y no ves al malvado, lo haría más fácil de hacerlo varias veces. si nosotros nos abstenemos de mirar algo prohibido o algo que causa placer y en ese momento nos regocijamos que no estamos viendo y decidimos seguir otro triplo de placer permitido. Entonces, es como si el Yesajara al principio, cuando está ahí fuerte al principio, como vamos hablando, que dura solamente un ratico, unos segundos en verdad, que uno, para ver, entonces, el Yesajara se acumula como una montaña encima de uno que de querer ver. pero de una vez, de una vez, de uno, unos segundos después, ya acostumbró a no ver, a enfocarse en algo placentero permitido y por lo cual va a ser cada vez más suave, menos dificultoso. Y esa montaña rápidamente se cae y aunque el Yesajara va a tratar de siempre tener la silla del pasajero a través de siempre negar ese placer y obtener otro placer permitido, por lo cual ya tarde o temprano se irá cada vez más. Pero es que si no dejas de ver las cosas prohibidas, no. Mire, tú puedes estudiar toda la Torah que quieras, rezar todo lo que quieras, pero si no cuidas tus ojos, siempre vas a caer en otros tipos de transgresiones. Listo. Entonces, siguiente enseñanza aquí. ¿Ok? Hay que ser sabio, sabio en la calle. Cuando nosotros pisamos afuera, tenemos, es algo como normal que uno quiere mirar los carros, las montañas, el semáforo, la gente cruzando, el carro, el peatonal, el semáforo, la tienda, la gente alrededor. Quiere uno siempre mirar qué está pasando en la vecindad. Y cada vez que uno quiere mirar, claro, como una costumbre siempre estar pendiente mirando, 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 cada vez que sale, entonces se vuelve más fuerte que cada vez que quieras salir, quieres mirar. Por lo cual, entonces, ¿qué es esto? ¿Cómo realmente puedo hacer acá si tengo que salir y mirar por curiosidad? Dice aquí, una curiosidad pequeñita solamente de lo que está permitido, claro, para saber qué está pasando. Uno diría, esto pues no daña, es una curiosidad mirar alrededor de mi vecindad lo que está pasando mientras que voy a mi trabajo, mientras que voy a una cita médica, lo que sea. Pero esto, tarde o temprano empieza algo en particular de despertar la curiosidad. ¿Qué quiero decir? Si uno tiene mucha curiosidad de mirar alrededor qué está pasando, porque es algo normal que uno hace, eso es bien dañino. ¿Para qué? El Shemirat en Ayin, guardar los ojos. ¿Por qué? Porque has hecho un hábito de mirar entregándote a ti mismo a la curiosidad. No estamos hablando de ver mujeres o hombres, no, no, estamos mirando de curiosidad, de ver lo que está pasando, como las noticias, etcétera. Siempre quieres mirar por curiosidad. Nosotros ya sabemos que dice la curiosidad mato al gato, entonces la curiosidad. Aquí vamos a aprender algo bien clave. Igualmente como yo quiero ver lo que está sucediendo en el mundo o afuera, pero por eso puede llegar a un punto de ver algo que cause la atracción. Y ahora eso de curiosidad se volvió algo y nada más, nada menos que de mirar algo prohibido y causar un levantamiento de placer dentro de usted y te has acercado al borde para transgredir. ¿Cuánto más nosotros, perdón, entre más nosotros miramos alrededor lo más curioso que usted sea, más equipado vas a ser para caer? ¿Por qué solamente por curiosidad de saber lo que está pasando alrededor voy a abrir nuevas batallas? ¿Por qué? Estoy yo mismo abriendo las nuevas batallas de lucha. Entonces hay que quitar la curiosidad. Entonces, ¿cómo podemos quitar la curiosidad? Voy a tocarlo aquí. Antes de dar la respuesta voy a hacer otra vez una resumen. Entonces, yo tengo que salir a algún lugar y tengo que mirar pero tengo que mirar alrededor por curiosidad. Tengo que yo primero analizar bueno, ya voy a salir voy a intentar a no mirar alrededor voy a no mirar alrededor por curiosidad. Sí tengo que mirar la calle porque estoy manejando bien pero ¿por qué? a mirar algún lugar por curiosidad? Entonces, no miro. Ahora, claro, si piensa que lo van a robar, mire, está bien. Pero por curiosidad normal, para ver qué está pasando nuevo, no. La curiosidad viene con una etiqueta de alto costo. ¿Ok? De alto costo. Entonces, deberías organizar tus prioridades. Tus prioridades y no jugar con tus prioridades. de tratar de mirar siempre algo de lo que se inventó de que salta de una vez. salto de una vez. miro, miro. Y veo algo que se movió, miro. No, 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 no todo lo que se está moviendo cruzando la calle o de color o rojo, lo que sea. Tienes que estar mirando. Tú no tienes que estar mirando. La curiosidad, ya sepas que de una vez que hay curiosidad es un campo de abrir para una nueva batalla de poder caer o claro, también poder pasar. Pero cuida, que deberías mantener tu curso y mantener tu pureza de no caer en la curiosidad. Si te das cuenta antes de dar la respuesta, cuando usted tiene curiosidad de mirar algo y usted dice no me importa, no miro, en segundos se va la curiosidad y no miraste y no importó, no importó, no perdiste nada. Como dicen a veces, piérdete una. Si hay una forma que nosotros podemos tener ventaja, ventaja de prepararnos a nosotros, de poder salir a las calles y no caer, es como así. Entonces, debería que control, control del ojo, entrenando a nuestro ojo en donde, desde antes de salir. ¿Cómo yo controlo mi ojo? O sea, si yo salgo al campo, de una vez estoy al campo y puede caer, puedo fallar en cuidado de mis ojos. Pero entonces, ¿qué es lo que quiero hacer aquí? Quiero entrenar mis ojos desde la sinagoga, desde la casa, desde donde estoy, desde ahí yo empiezo a controlar los ojos. Entonces, hago un ejemplo. ¿Ok? Estamos estudiando Torah fuerte, fuerte. Ese es el primer ejemplo. Bueno, estamos estudiando Torah fuerte, fuerte. Y de repente entra alguien en el salón, en la yeshiva o en la sinagoga. Y usted está estudiando. Cada vez que entra ahí, usted mira hacia arriba a ver quién es. Usted está curioso de ver quién entró. Pero ahí, ahí es donde usted practica. Resulta que tengo de mi corazón, de mi mente, curiosidad de quién entró a la sinagoga, pero decido no mirar. O sea, decido decirle a la curiosidad, no. Entonces, ¿qué estoy haciendo? Estoy practicando desde mi casa, antes de salir a la batalla, en la calle, de vencer la curiosidad de querer ver. Algo permitido, claro. Cualquier persona que entre a la sinagoga, yo puedo mirar. Y no es que esté prohibido puedes mirar a la persona. Pero la curiosidad es lo que te hace mirar a la persona. Claro, si estás esperando a alguien, pues miras hacia arriba. Pero si no estás esperando a nadie, estás en tu estudio de Torah, ¿por qué tienes que mirar cada vez que entra una persona a la sinagoga o a rezar o a saludar? No tienes que mirar. Fócate en el estudio. Así controlas, ¿qué? El impulso de la curiosidad para que cuando saigas a la batalla, o sea, afuera en la calle, podrás, ¿qué? Saber cómo, perdón, has entrenado ya y saber cómo, ¿sí? No ceder a la curiosidad. Ya que la curiosidad no es una transgresión, es el paso antes de la curiosidad. Entonces, para poder tener ventaja, uno tiene que ya practicar la curiosidad dentro de su, de su, de su hogar, de su sinagoga, lo que sea. Entonces, en ese momento que nos pegamos al sefer, al libro que estamos estudiando, o al sidur, lo que sea, uno está rezando y quiere mirar hacia arriba, ahí estás ejercitando tu, tu, tu skill, tu, tu capacidad de guardarte y no caer, ¿sí? Cuando la curiosidad venga. Y cuando llega ese momento de, 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 de poder fallar en la calle y uno dice, no, este placer no lo hago porque no soy curioso. No soy curioso. La curiosidad es complicada, cuidado, no es el amigo de la Torah, al revés, es el enemigo tuyo. ¿Ok? La gente usa mucho la expresión, ay, que eso es curioso, ¿no? Eso es curioso. Ya entiendo que quieren cambiar mejor esa palabra y úsela para otra cosa. ¿Sí? O es interesante, no sé sobre el tema, pero la curiosidad es todo aquel que no tiene nada que ver con Torah. ¿Sí? Entonces, y puedes decir interesante el estudio de Torah, pero no curioso. Ahora, tranquilo, no, no importa. Con tanto que usted sepa bien la palabra y el entendimiento de curiosidad, siempre es, casi siempre es para ver algo prohibido. Entonces, cuidado. O caer en algo prohibido. Aunque lo que esté mirando está permitido, tarde o temprano por tanta curiosidad llegaría a ver algo prohibido y otras transgresiones después siguen. Listo. Otra herramienta para terminar esta sección tiene ese poder de la tefilá. Es un arsenal, es una herramienta. Tiene que confiar bien en la tefilá, pedirle a Hashem de corazón. ¿Sí? Y decirle, estoy ya cansado de este Yesehará. Por favor, Hashem, ayúdame a mí, a que mi corazón esté impulsado a no ser curioso. Pídanle a Hashem. De este monstruoso atacante de no cuidar los ojos. Tenemos que constantemente tenerlo en la tefilá, en el rezo todos los días de que a ningún momento yo quiera ser curioso y mirar cosas prohibidas. Que Hashem nos salva a nosotros de este placer. ¿Sí? Hashem quiere ayudarnos más que nosotros mismos. ¿Sí? Entonces, pero cuando completamos miramos los Nisayon los retos y cuántos retos hay en el día a través de todo el mundo tenemos que incluso rezar también por el otro compañero ya sabiendo que esto es algo que la mayoría de los hombres luchan y los que lo han vencido Hasakuburuk deberían ayudar a los otros. Cuando vamos hablamos de vencer no significa que no quieras mirar más. Significa que ya has podido controlar el deseo de querer mirar o la curiosidad. Y aquí por último impedir que no llegue la tentación. ¿Sí? La tentación. Cada hombre está obligado de lo que sea posible de mantenerse lejos de la tentación de las puertas de la tentación. ¿Qué pueden ocurrir? Están obligados la persona por lo cual la persona que está obligado de obtener esa tentación tiene que saber que cuando sale a la calle tiene que saber qué cosas puede llegar a ver a luchar a mirar prohibido. De una vez se prepara desde antes ¿Sí? Para que no caiga en ningún tipo de tentación. No se expone la persona a circunstancias de riesgo incluso de peligro. Dice la Torah ¿Sí? Ya voy a explicar dónde donde si una persona se arriesga a mirar algo prohibido se arriesga a algo de peligro y algo llega a pasar la persona es totalmente responsable ¿Por qué? Porque no tuvo miedo temor del pecado por lo cual al no tener miedo del pecado no se preocupó de con lo que podía pasar sobre él y esto es un tema muy serio. En cuanto cuando viene a los temas de los Arayot Arayot son las mujeres prohibidas ¿Sí? Que el hombre lo encuentra tan fascinante la belleza de la mujer está dentro del hombre ¿Ok? Eso lo dice Hazal en el tratado de Makot 23b El hombre dice el hombre desea y tiene hambre de estas cosas y de estas cosas el hombre tiene que tomar extra cuidado de que no no tener ningún problema ni caer en trampas ni en tentaciones de estas cosas y una de esas cosas es que las Arayot las mujeres prohibidas empezando con ¿Qué? Mirar lo prohibido ¿Ok? Cuidar los ojos El Arisa nos dice nosotros en una forma perdón algo tan inmodesto dice que si uno incluso contempla un cabellito un cabellito de una persona de una persona malvada en la tierra de Mizraim hablando de Abraham Bavino y obtiene un placer de ese cabello o de esa uña esto está también en Ebenizer por allá en el 21 adelante obtener placer está totalmente prohibido pero también disculpe eso dice Ebenizer el Arisa dice que si una persona coquetea se contamina todo el cuerpo de uno mismo ¿Si? el aire el aire que uno respira estar alrededor de estos lugares donde uno puede llegar a transgredir contamina a uno mismo y lo que dice ahora si de Abraham dice mientras que Abraham se acercaba más a Mizraim a la gente malvada de una vez se dio cuenta de la existencia de la belleza de Sara diciendo a ella aquí que ahora sé que tú eres una mujer tan bella en apariencia significa que él Sara era bella pero al ver la inmodestia de las demás personas Abraham se dio cuenta que tan hermoso era otros pasajes dice que tan feo eran los Mizraim otra cosa era que tan malos eran los Mizraim que Sara era era súper hermosa de todas maneras la Gemara menciona que hay unas creo que son cinco mujeres las más bellas y una de ellas es Sara listo otra Esther otra Java otra la esposa de Potifar no me acuerdo las otras pero bueno entonces sigamos acá entonces hay que evadir las calles donde están las mujeres inmodestia frecuentemente pasando por ahí el ambiente el aire ya contamina cuando dice aquí Ravabron vivió en Klexik la casa de él era más distancia de la yeshiva usaba las calles principales para qué para evadir y cuidarse de cuidar los ojos entonces él fue en vez de por otra por las partes de atrás las backyards las por la parte de atrás de las casas y aunque tendría que saltar cercas de la una casa de la otra cosa para quitar las inconveniencias de cuidar los ojos hasta ese punto había una historia aquí que unos bajurim que habían estaban discutiendo sobre Torah en la yeshiva y cuando era tiempo de regresar a la casa entonces este Ravabron ofreció ir por las partes detrás de las casas saltando cercas y le dijeron no cómo puede ser eso pero ellos no pudieron rehusar lo que había dicho él pero hay perros hay animales peligrosos en atrás de las casas y él dijo sí tómese una chaqueta grande y pasemos entonces y lo bueno es que los perros lo ignoraban ignoraban los perros mientras que ellos pasaban por detrás de las casas claro en propiedad ajena pero pasaron por ahí entonces Ravabron o sea aquí el principio es este no es que ahora usted se vaya a pasar por detrás de las casas sino que Ravabron estaba feliz de negociar altar cercas y perros de pronto peligrosos en vez de las calles en el cual pueden llegar a pasar mujeres inmodestas mujeres modestas ok pero inmodestas ok entonces por eso Hazal dice en el nuestros sabios dicen en tratado de Barajot 61a que el hombre es mejor que camine detrás de un león que probablemente caminar detrás de una mujer entonces ya sabiendo que tenemos estas primeras alertas de este primer video de las zonas de peligro podemos llegar a unas alternativas y otras rutas y alternativas nosotros podemos decidir a algunos lugares no aquí por aquí yo no paso no por aquí yo no voy como las playas como centros comerciales y en las noches cosas así uno ya sabe uno ya sabe que por aquí no es no está totalmente prohibido ir a cumpleaños ir a cumpleaños de 16 años todas esas cosas no por aquí yo no voy yo no voy a esas cosas porque la gente siempre está vestida inmodestamente yo no voy a ninguna graduación no voy a ir a varios lugares entonces para esto termina esta primera sección para ir a esos lugares cumpleaños graduaciones donde uno va a ir y alguien lo invita a uno uno tiene que prepararse con las excusas más 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 suaves más placenteras para para uno salir de estas situaciones difíciles y no llegar a chocar con personas y tampoco llegar a mirar cosas prohibidas Hasajo por el primer video continuamos la próxima enseñanza después basado en lo que dice la halajá de mirar Shalom un saludo y no 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 Gracias. Gracias. Gracias.